Oye, tú que te crees dueña de la vida, que complaces tus placeres sin medida. ¿Piensas que serás joven por siempre? Oye, no has aprendido que el tiempo no perdona, que a ser viejos ya nos llegará la hora. ¿Piensas que te admirarán por siempre? Equivocada estás porque esos que hoy están a tus pies solo te quieren por interés de ser tus amantes, aunque solo sea por una vez. Equivocada estás porque regalas lo que yo tanto amé. Eres la mujer que en la vida anhelé para realizar ilusiones que soñé. Oye, cuando por fin te canses de fracasos, si algún día necesitas de un abrazo, sabes que yo estaré a tu lado. Oye, abre los ojos y mira tu futuro, si hoy es claro, mañana será oscuro. Equivocada estás porque esos que hoy están a tus pies. Solo te quieren por interés de ser tus amantes, aunque solo sea por una vez. Eres la mujer que en la vida anhelé para realizar ilusiones que soñé. Eres la mujer que en la vida anhelé para realizar ilusiones que soñé.